Y cada luz de mi universo Acá lo ponemos, ya veo Muy bien, seguimos con el conejo, no sabemos a dónde ponerlo Conejo, bueno, vamos a hacer una cosita importante para todas las mujeres del país Procrear Clínica de Fertilidad te ayuda a cumplir tu sueño Con Procrear la fertilidad está al alcance de todos Te dará éxito y felicidad Muy bien, siempre es importante hablar de este tema de Procrear, de la fertilidad, de la prevención ¿Cuántos años tienes Michelle? 22 años ¡Conejo! Mira, está ahí, qué miedo, está ahí, yo pensé que ya había colgado Conejito, oye, te estás haciendo chismeando de conejo No, mentira, conejo, escúchame ¿Qué, le quieres decir algo más a tu Michelle? Le quiero invitar a cantar porque te ha cantado una canción que a mí realmente, digo, esta mujer te ama La verdad, si yo tuviera la oportunidad o la virtud que tiene ella de cantar No, porque si tú cantas ahora te aseguro que ella no vuelve contigo Mentira, conejo ¿Dónde? Ah, no, ya pasó el día de los enamorados ¿Dónde van a ir? Te iba a decir el día de los enamorados No viene Pascua Michelle, me encantaría que cantes, conejo, de verdad Gracias por estar aquí, gracias de corazón Sé que eres un hombre muy, muy, muy bueno, muy querido por esta mujer Y que así nomás tampoco vas a declarar Pero yo sé que ya nos dijiste que a él ya dijo que te ama y que ya Sí, yo creo ¿Tú qué le dedicas el tema a tu conejo? Bueno, ese tema es para la persona que yo amo muchísimo Esa canción, la primera vez que se la canté, se la canté a mi mamá ¡Ay, Lesslie! Era tú Se la canté a mi mamá y ella es mi vida, lo que se parece, lo que amo Nunca te sientas triste Y las cosas que pasan ahora, esta tristeza que ha pasado con conejo Va a pasar, va a pasar Así que tranquila, relajada Como siempre hemos sabido salir a la superficie en cada huracán Ahora, la mamá siempre, porque tu mamá parece tu hermana Ah, sí, muy regia De verdad, señora ¿Cómo está? Bienvenida Ahí está, mírala Ella, ¿y tu mamá qué tiene? Es mi vida ¿Veintitrés? No, tú tienes Está regia, de verdad Yo sé que quiere a su hija, la acompaña Es la manager prácticamente Así, así Y que, mira cómo la quieren convencer No, hijita, no te preocupes No, ahí está, mira No, ya, sáquenla, sáquenla, sáquenla de live No me gustó, ¿vergüenza? Ella es bien tímida Es tímida Pero bueno ¿Y al conejito? No le vas a dedicar Claro, claro, tú sabes, conejo Yo te amo Ay, al fin Al fin puedo vivir tranquila Ya, es que esta mujer me pone nerviosa ¿Ah? ¿Se desmayó el conejo? ¿Conejo? Sí A ver, a ver, a ver Sí Oye, sí Sí Pero el conejo estaba que no Conejo le va a salir más cara a la llamada ¿Verdad? No hay precio ¿Ah? No, no hay precio No hay precio, ¿verdad? Qué lindo Dios mío Bueno, gracias por regalarnos este momento tan lindo en la mañana Y ya saben, de verdad, el amor es lo único, lo más grande que uno tiene en la vida El de la mamá, incomparable, el de tu pareja Yo les deseo, de verdad, toda la suerte del mundo Muchas gracias Muchas gracias Y de todas maneras, creo que no es el momento, pero para contratos O sea, que ya va a acabar la secuencia ¿A dónde te llamamos, Michelle? Sí, te cuento que voy a lanzar una nueva agrupación con algunos personajes muy conocidos, muy queridos por el público Que ya pronto sabrán quiénes son Pero todavía no hemos hecho el lanzamiento Ya estamos en toda la preparación Pero voy a dejar mi número de contratos al 142-3149 Muy bien, Michelle De verdad, gracias por estar con nosotros Que sean súper felices De verdad Gracias, gracias Ya está Ya tú a solas, mejor a solas ¿Ya? ¿Cómo será eso? Por si síganla Yo sé que me voy a hacer No, mentira No Vamos a la pausa ¿No a la pausa? Pero primero ¿Y volvemos para que cante? No, primero canta Vamos a agradecer a La Chocolatería Pilar, a Poliano Eventos, por el desayuno Y ahora sí nos regalas tu tema que está divino, que estás precioso realmente Muchas gracias, muchas gracias Adelante, Michelle Gracias Michelle, ¡soc, soc, soc! Michelle, ¡soc! ¡soc! Me pareciste así Y fue el destino que nos quise reunir Algún camino que otro tiempo no hiciste Yo he traído nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz del universo se encendió En otro rostro me dijiste que estoy Y yo, y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Oh, 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 oh Que edad no ten Hoy no te muevas ya Como ya No tenés Como ya Fuiste aquello te Y yo en mis sueños tantas veces te busqué Y entre los ángeles tu vez No lo imaginé, así me conformé Pero ahora te encontré Crédate, que en este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Crédate, que no voy a ir Que la noche es larga, que no estoy contigo Si otra vez me la haces a la cruz Si otra vez te invito Por favor, por favor Crédate, hoy no te me vayas como ayer No te vayas, quédate mirado Oye mi amor Solamente tú y tú y tú estarás conmigo Crédate, hoy no te me vayas como ayer Si tienes ganas de volver Oh, 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 oh Crédate, no me dejes sola Otra vez Crédate, que en este tiempo es mi amor Este tiempo es nuestro Como el sol nos abriga el corazón Oh, 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 oh Crédate, que en este tiempo es nuestro Y el amor tiene ganas de volver Oh, 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 oh Crédate, que en este tiempo es nuestro No te vayas como quieres 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 De verdad que te deseamos todos los éxitos del mundo Que sean súper felices Y que vivas pues así Con esa tranquilidad que te necesitas Sobre esa alegría, es una chica jovenísima Lindísima Y también conejito También conejito, muy lindo Ahora si, vamos con Pochita Los últimos, nuestros signos también Quiero agradecer por la invitación De verdad, me siento muy cómoda Muy contenta y a todas las personas Que me andan siguiendo A todos los fans, muchas gracias a mi familia por todo el apoyo Muchas gracias Es una chica talentosa La última vez No, tienes que venir con tu grupo y todo lo demás